¡Vamos, vamos, vamos! Este martes el Mercado Oriental volvió a ser escenario de protesta por parte de comerciantes que se verán afectados por el ingreso de maquinaria pesada al lugar donde se registró el incendio el pasado 14 de mayo y afectó 208 tramos. El incendio nos perjudicó, tuvimos pérdidas grandes, luego vino con mema todavía, como poca cosa nos quitó las parrillas, nos destruyó los tramos y ahora lo poco que nos queda de los tramos, quieren desalojar por completo todo lo que hay en la calle. No es que nosotros estamos en contra que ayuden a las personas que han sido perjudicadas con el incendio porque nadie quiere que se les queme nada a nadie, pero tampoco queremos ser perjudicados la mayoría. Estos comerciantes tienen sus tramos ubicados cerca de donde fue el Cine México. Aseguran no estar en contra del mejoramiento del centro de compras, pero que tampoco quieren ser desalojados. Allí en el mercado vamos a dormir todas, en cada tramo para que no los saquen, porque si dormimos nos quitan, porque ya dijeron que van a pasar por la noche, nos dijeron a nosotros, así que hay que apoyarnos todo el mercado. ¿Qué pasa con los comerciantes que fueron citados a la reunión? Que nos quieren quitar los tramos. Que nos quieren quitar los tramos, a todas las telorías quieren quitar los tramos. Este lunes el secretario de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno, manifestó tras la reunión sostenida con una representación de comerciantes que buscarían negociar por medio del diálogo para llevar a cabo la construcción del nuevo galerón. Con imágenes de Juan Jarkin, María Esther Ordóñez, Acción 10.